Canto y pañenato Ese es mi orgullo de verdad De este valle inmensa Que al Cesar nos entregó Se expresó mi verso Siento gran felicidad Quiero hablarle al mundo Acompañada de acordeón Quiero hablarle al mundo Acompañada de acordeón Le canto al amor Un sueño del corazón Canto, canto, canto Porque yo Llevo por mi pena De este favor Va como un tatuaje Mi ilusión Hoy de Tera Le da un calibrador Mando un verso a toda la región Que trajo a mis padres Por amor Que lindo en mi vallenato Un orgullo universal Quiero caminar tus pasos Los aplausos conquistar Quiero caminar tus pasos Los aplausos conquistar Canto el cañahuate Flor divina Le canto a la sierra Florecida Le canto el cartón Y algo más ¡Anda! ¡Uy! Oye Mari Y Nacho Junior Escuchen esto Quiero llevar canto en el alma del trovador Llevar alegrías Pa' mi pueblo despertar Que aflore la paz Como el Señor nos enseñó Valorar la vida Para el mundo disfrutar Valorar la vida Para el mundo disfrutar Le canto al amor Un pueblo Tanto sueño llevo en mí Canto, canto, canto En mi vivir Doy mis pasos para conseguir Lograr que mi pueblo oiga mi voz Llevo una esperanza en mi existir Tantos buenos tiempos por venir Yo le entrego al alma a mi patrón Que lindo en mi vallenato Un orgullo universal Quiero caminar tus pasos Los aplausos conquistar Quiero caminar tus pasos Los aplausos conquistar Canto el cañahual de flor divina Le canto a la sierra florecida Le canto el cartón y algo más Para mis padres con amor Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!